Buenas a todos, me llaman Banken y aquí os traigo un tutorial donde os enseño cómo matar a todos los bosses en Warframe y qué drop tienen. Espero que os guste, que aprendáis mucho y que os suscribáis. Capitán Bore es el primer boss al que os enfrentaréis en el juego. Es un boss muy sencillo que lo único que tenéis que hacer es dispararle hasta que se rodee con un escudo que no podréis dañarle. Tenéis que matar a los enemigos que respawnen y volver a atacar a Bore, así todo el rato hasta matarlo. Tenéis que tener cuidado con unas esferas eléctricas que os lanzarán ya que hacen mucho daño y de vez en cuando Bore se teletransportará. Como recompensa, Bore nos da el segmento de navegación de Venus y Marte y partes de la Sheer. Chacal es un boss simple que lo único que tenéis que hacer es disparar a una de las piernas hasta que se caiga y después dispararle al cuerpo. Tenéis que esquivar mientras bombas y ondas que lanzará de vez en cuando. Como recompensa, Bore. Chacal nos da el segmento de navegación de Júpiter, partes de Rhino y la misión para conseguir un compañero Kuro. By Heck es un boss lento ya que lo que tenéis que hacer es recorrer el mapa persiguiéndolo y dañándolo de vez en cuando hasta que lleguéis al final. Para dañarlo, tenéis que esperar a que la luz que tiene encima empiece a brillar y dispararle a esa zona. Tendréis que repetir esto todas las veces que os lo encontréis durante el mapa. Os lanzará un rayo de vez en cuando que hace mucho daño, así que os recomiendo que os alejéis cuando empiece a usar el rayo. Una vez lleguéis al final, tenéis que dañarle de la misma forma que lo habéis hecho durante el mapa hasta que fasee. Cuando cambie de forma solo tenéis que dispararle, no hace falta esperar. ¡Suscríbete al canal! Como recompensa, By Heck nos dará partes de Hydroid. El Sargento es un boss muy fácil. Solo tenéis que dispararle hasta matarlo, pero de vez en cuando se hará invisible y no podréis dañarlo. Como recompensa, el Sargento nos da el segmento de navegación de Saturno y partes de Mag. Alad V es un boss que para matarlo tenéis que atacar primero a él y después a Zanuka, ya que si disparáis a Zanuka sin haber derribado a Alad no le haréis daño. Como recompensa, Alad V nos da el segmento de navegación de Sedna y partes de Valkyrie. El general Sargashrak es un boss lento, ya que para hacerle daño tenéis que esperar a que abra partes de su cuerpo que se iluminarán de un color azul y disparar a esas zonas. Las partes del cuerpo que abrirá para dañarlo son el brazo, el pecho y la espalda. De vez en cuando lanzará ondas de juego que os tirarán al suelo. Os recomiendo que mientras esperéis a que el general abra las partes vayáis matando enemigos. Como recompensa, el general nos da el segmento de navegación de Phobos y partes de Ember. Aquí tenemos a Teal Regor. Este boss tiene varias fases, pero para matarlo solo tenéis que dispararlo. Será invisible de vez en cuando y se teletransportará, así que no paréis de moveros. Os recomiendo que seáis avancí para marcar los puntos débiles de Teal, ya que así le haréis más daño. Según vaya cambiando de fase, las alas seguirán inundando poco a poco, por lo que al final tendréis que quedaros arriba. Intentad no caeros al agua ya que está electrificada y os hará daño. Mientras esté faseando no podréis hacerle daño, por lo que será mejor que no le disparéis para ahorrar balas. Os aparecerán maníacos de vez en cuando para incordiaros, así que quitaros los de en medio lo antes posible. Tenéis que intentar evitar los chorros de agua que os empujarán al agua electrificada. Como recompensa, Tim nos dará el segmento de navegación de Eris y partes de día y noche de Equinos. Para matar a la manada de hienas, os recomiendo primero matar al pequeño, ya que es el más ágil, y después el grande. Solo tenéis que dispararles y esquivar los ataques que os hagan. Como recompensa, la manada de hienas nos da los segmentos de navegación de Ceres y Plutón y las partes de Loki. Ambulas es un boss muy simple, solo tenéis que dispararlo hasta matarlo. Como recompensa, Ambulas nos da partes de Excalibur. El Teniente Ledgegrill es un boss lento, ya que tenéis que esperar a que haga ciertos ataques para dañarlo. Tenéis que disparar a los tubos que tienen en su mochila y disparar a la mochila cuando veáis que se ilumina. Para provocar los ataques que harán brillar la mochila, os recomiendo que os acerquéis mucho a él. Como recompensa, el Teniente Ledgegrill nos da partes de Frost. El Teniente Ledgegrill nos da partes de Frost. Para desbloquear al Golem Yordas tenéis que ir al Códice y coger la aventura del Precepto de Yordas. Es un boss lento y con dos fases. En la primera fase tendréis que matar al Juggernaut y después saldréis al espacio. Cuando salgáis al espacio, saldrá el Golem, que para dañarlo tenéis que disparar a los motores que tiene en la espalda. Tendréis que tener cuidado con los misiles y esferas eléctricas que lanza, ya que hacen mucho daño. También tenéis que intentar no acercaros mucho a él, ya que lanzará de vez en cuando una onda que os empujará durante un par de segundos. Mi recomendación es que si vais con alguien, que uno de los dos se encarga de matar a los enemigos mientras que el otro se centra en el Golem. No, 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 no. Como recompensa el Golem Yordas nos da partes de Azlas. Para acceder a este boss tenéis que comprar la llave en la tienda y conseguir las coordenadas de alazube mutalítico que lo conseguiréis en alertas. Para matar alazube mutalítico tenéis que dispararle cuando lance el aro para controlar a un aliado, ya que es la única forma de hacerle daño. Como recompensa alazube mutalítico nos da las partes de mesa. Para poder enfrentaros a Kela de Time primero tenéis que conseguir puntos de juicio que se consiga en las arenas de Sedna. Dependiendo del nivel de la arena os dará más o menos puntos. En las arenas tenéis que matar a todos los enemigos hasta ganar. La dificultad de las arenas está en que os pueden quitar el escudo, reducir la vida, quitaros energía o vida poco a poco, etc. Una vez tengáis acceso al boss y lleguéis al final del mapa tendréis que colocaros encima de unas plataformas y disparar los círculos de color verde mientras los rodillos os empujan. Para matar a Kela de Time tenéis que dispararla hasta que se vaya y evitar bombas que se lanzarán de vez en cuando. También tenéis que volver a colocaros en las plataformas y romper los círculos verdes. Deberéis de repetir esto varias veces hasta matarla. ¡Arribil dell� S REPRESENTAR ¡Suscríbete al canal! Como recompensa, Kela de Time nos da el segmento de navegación de Urano, partes de Sharin y las partes de las comas gemelas. Reptore es un boss en el que hay que moverse mucho, ya que pone minas, lanza misiles, etc. No recibirá daño mientras lanza los misiles, así que tenéis que dedicaros a esquivarlos y después dispararle. Como recompensa, el Raptor nos da el segmento de navegación de Neptuno y partes de Nova. Aquí tenemos al Teniente Letchkri y el Capitán Bor juntos. Os recomiendo que primero matéis al Capitán Bor para que resulte más fácil. Para matar al Capitán Bor solo hay que dispararle hasta que se ponga el escudo, matar a los enemigos y volver a disparar a Bor hasta matarlo. Para matar al Teniente tenéis que dispararle a los tubos de la espalda y a la mochila cuando brille. Para provocar que la mochila brille, os aconsejo acercaros mucho a él. Como recompensa, el Teniente y el Capitán Bor nos da el segmento de navegación de Europa, partes de las Gremlins gemelas y partes de Trinity. Forith es un boss que sale aleatoriamente en las misiones de asesinato de cualquier planeta. Saldrá como una alerta. Para matarlo, solo tenéis que dispararlo. Como recompensa, Forith nos da las partes de Nyx. Para acceder a Elefantis tenéis que comprar la llave en la tienda y conseguir las coordenadas de navegación de Elefantis que se consigue en cualquier mapa de Adrelicto. Elefantis tiene dos fases. En la primera os saldrán las cabezas uno a uno y tendréis que matarlas disparando a las zonas rosas. Una vez matéis a las tres cabezas, caeréis al suelo y tendréis que volver a matar a las cabezas disparando a las zonas rosas. Si veis que estáis disparando una cabeza y no le hacéis daño, significa que esa cabeza haya muerto pero aún no ha hecho la animación, así que no gastéis más balas cuando veáis que no recibe daño. ¡Vamos! 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 Como recompensa, Elefantis nos da las partes de Necros. Para encontrar a Borr corrupto tenéis que ir a cualquier mapa de vacío siempre y cuando sea una llave de torre 4. Aparte de su infernal y eterna charla, lo único que hay que tener en cuenta de Borr es que lanzará esferas eléctricas que hacen mucho daño, se teletransportará de vez en cuando y que para poder hacerle daño tenemos que disparar a la esfera eléctrica que tiene en la cintura. Como recompensa, Borr suelta mods de veneno y estado.